¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Mi nombre es Elizabeth. Y yo soy Peter. Hoy día vamos a estar hablando sobre nuestros planes para este 2022. Así que empecemos con el video. Bueno, amigos y amigas, ya estamos en 2022. Feliz Año Nuevo primero. Y estamos felices de presentarles nuestros planes para 2022 ahora aún, que estamos un poco retrasaditos. Pero lo bueno no tanto como el año pasado. Y sí, pues con eso ya vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué queremos hacer este año? ¿Qué va a seguir en nuestro canal? ¿Qué van a ver de repente en los meses que vienen? Bien, lo que vamos a ver en nuestro canal seguirán igual ustedes viendo videos, ¿no? Nosotros vamos a seguir grabando con el mismo ritmo y subiéndolos todos los viernes, como ya es de costumbre que hemos tomado ese ritmo, ¿verdad? Y bueno, creo que los formatos se quedarán más o menos igual. Vamos a seguir produciendo los videos como ustedes lo conocen. Ahora mismo cada uno por sí. Y bueno, también intentamos hacer más videos cada uno solito, quizás saliendo, mostrando un poco más de nuestros países, cómo está. Y creo que, bueno, ya tenemos algunos videos preparados que también seguro les van a gustar con respecto a estas cosas, ¿sí? Eso es cierto. Así como él menciona, nosotros estamos grabando, ¿no?, en diferentes países, pero sobre todo estamos asumiendo un gran reto de grabar fuera. Ya hemos hecho un par de videos y seguro más adelante vamos a ver de repente, Dios mediante, blog, quizás compartiendo un poco más de nuestro día a día, mostrándoles un poco cada uno sobre nuestros países, y entonces grabando fuera de repente un poco más, ¿no? Porque ustedes saben, desde un primer momento el canal inició con videos siempre dentro de casa, ¿no? Claro, claro. Y poco a poco estuvimos como que grabando fuera. Igual Peter también está haciendo el esfuerzo de poder grabar fuera. Sí, pues sí, con eso también vamos aprendiendo, ¿no? Vamos asimilando nuevas técnicas, nuevas ideas para que brindarles. Y sí, y obviamente en algún momento ya grabar juntos de nuevo, ¿no? Pues que en realidad no nos pudimos ver que Elizabeth también hizo un video en nuestro canal porque no pudo ir a verme en Alemania. Y la cosa que ahora estamos ya en planificación para cuando estemos juntos la próxima vez para también, obviamente, vernos y estar juntos como pareja, pero también grabar juntitos, estar en el mismo lugar y, bueno, poder presentarles algo nuevo juntitos. Sí. Cierto. Sí, porque cuando, ¿ustedes recuerdan cuando Peter estuvo aquí en septiembre? Pues fue un caso en sí porque no nos veíamos y cuando estuvimos juntos fue súper difícil quizá en algún momento porque no estábamos acostumbrados a grabar fuera. Sí. Grabar juntos. Exacto. Exacto. Teníamos la agenda súper apretada porque teníamos varias actividades que cumplir en cuanto a la familia aquí, ir para acá, ir allá, ir a otro lado. Sí. Diferentes cosas que era un poco difícil y además que no estábamos acostumbrados a estar grabándonos y un tema. Obviamente también algunas cosas se habían quedado en la lista, como no nos habíamos visto mucho tiempo, así que se estaban acumulando cosas y cosas y cosas y cosas que teníamos que hacer juntos, ¿no? Así que, bueno, y además Elizabeth también tenía que trabajar, que todo eso nos dificultó un poco grabar videos, pero igual pudimos hacer bastante. Sí, pero Peter, la diferencia es de que a otros años cuando él venía yo trabajaba, pues, no presencial, pero ahora esta última vez que él estuvo aquí fue un poco más bonito porque lo pude manejar, estuve trabajando desde la casa y fue más tranquilo, creo, para Peter porque estuve en todo momento viendo, estando, conviviendo con él y fue diferente. Sí, eso fue bonito, la verdad, y bueno, no quiero que todo se ponga de manera digital nuevamente todo, pero igual cuando yo estoy la próxima vez en Perú, yo espero poder ver a Elizabeth bastantes veces y que obviamente pasemos tiempo juntos también como pareja. Eso es cierto. Otro punto importante también es que como meta, como canal, ambos, Peter y yo, tenemos planeado seguir creciendo, claro, como canal, pero necesitamos su apoyo de ustedes también, que nos ayuden a compartir, a difundir nuestros videos. Ahorita somos 474, creo. Sí. Sí, ¿verdad? Somos 474 amigos, amigas que están aquí, suscritas al canal. Desde ya, muchas gracias. Y también quería saludar a nuestra amiga María, que nos ve desde Japón. No me acuerdo la ciudad porque es una ciudad súper rara. En Nagoya creo que estaba, ¿no? O cerca. Creo que sí, pero no estoy seguro. No me acuerdo, no me acuerdo, Shatz, pero saludarla desde ya, es una peruana viviendo hace bastante tiempo, seguro que va a estar viendo este video. Y así como a ella, a todos nuestros suscriptores, a todos mis compatriotas que son peruanos y están en otros países de repente por amor o trabajando, saludarlos y gracias por el apoyo. Igual vamos a seguir creciendo poco a poco. Es una meta que tenemos con Peter y, bueno, estamos seguros que poco a poco lo vamos a cumplir. Sí, pues igual muchas gracias a toda la gente que está poniendo sus comentarios, que está dando like, porque, bueno, ya vemos que hay como muchos nombres recorrientes en nuestros comentarios que nos están conversando, con los cuales... Como Sara, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que nos ve desde Austria. Sí, que en realidad está como bastante cerca a mi posición actual, pero sí, pues así ya vemos como que hay mucha gente muy chévere por todo el mundo, que también hay muchos peruanos que viven en muchos países diferentes que recién estamos conociendo. Y que la verdad nos gusta, ¿no? Nos gusta conocer, nos gusta platicar, nos escriben en Instagram también por mensajes privados, ¿no? Y es bonito contactarnos, es bonito conocer, congeniar, pero muchas gracias por todo el cariño, todo el apoyo que nos brindan. Para nosotros es muy importante ello. Otro punto importante, Peter, como plan de este 2022, ¿qué sería? ¿Cuál será? Un plan muy personal para nosotros como pareja, que ya estamos con pensamiento de casarnos, o bueno, está... Es decir, estamos ya con planes más o menos concretos de casarnos y cuándo y cómo hacer. Obviamente no vamos a dar ninguna fecha, no les vamos a contar demasiado ahora mismo, pero... Quédense curiosos, quizá en algún momento van a pasar algunas informaciones más por eso, sí. Y obviamente vamos a chismearles sobre cosas de nuevo, como lo hicimos el año pasado, ¿no? De manera muy habladora, muy crítica. Creo que con eso ya es todo para el video de hoy. Espero que nos puedan ayudar a compartir, difundir entre sus amigos. Gracias por vernos, no se olviden darnos un like para seguir apoyándonos. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Dicimos... ¡Chus!